de la abuela tengo para ti hábitos que te cambiarán la vida número 1 planea a la noche anterior cada día antes de dormir revisa tu agenda programa tus citas y deja marcadas las tres tareas más importantes para el día siguiente número 2 divide las tareas grandes en pequeñas organiza las tareas grandes en varias chiquitas de esta manera lograrás que tu cerebro las comprenda de una manera más rápida y pueda desarrollarlas más eficazmente esto también te ayuda a dar pequeños pasos que te llevan a tu objetivo o meta final número 3 agradece esto es algo súper sencillo y tiene grandísimos beneficios cada día anota tres cosas por las cuales estás agradecida verás como tu enfoque a la vida cambiará de una manera positiva número 4 desconecta el whatsapp establece horarios para revisar y contestar whatsapp te ayudará muchísimo a no perder el enfoque y mejorar considerablemente la productividad en tu día a día número 5 tiempo para mí por favor no olvides jamás este punto es súper importante y necesario elige un momento al día y consciente te haciendo algo que disfrutes mucho estos fueron los consejos de la botica de la abuela para nuestro día carla mulier